En realidad lo que hemos tenido que atender básicamente ha sido temas de médicos, de salud, de apoyo a romeros que al ver la presencia policial de manera inmediata nos comunican en su estado de salud. Niños extraviados que hemos recuperado también para que nuevamente se hayan devuelto nuestros padres. Pero en términos generales el tema delictivo ha estado sumamente controlado, el trabajo policial preventivo ha dado sus frutos y de ahí es gracia que no tenemos incidentes importantes que lamentar en ese momento. ¿Algún número, por lo menos mínimo, de gente que ya ha sido que tenía que ir arrestada o no hubo ningún tipo de...? No, no tenemos personas aprendidas. En realidad ha sido un operativo muy limpio y creo que estamos frente a los operativos más seguros y más exitosos de los últimos años.